Vamos a decorar la estantería viral que todo el mundo se está comprando en Ikea, pero lo vamos a hacer mejor y más barato. Se llama LAC y cuesta 89 euros. No hagas esto. Todo el mundo hace esto, poner zapatillas. Meh. Vamos a hacerlo un poco más especial. Vamos a empezar poniendo aquí unas gorras. Siguiente, algo tan simple como una pequeña planta artificial. Un par de zapatillas o dos sí que podemos poner intercalándolo con otras cosas. Y arriba voy a poner una botella de la colaboración de Pepsi con la marca de ropa Vape. Aquí abajo voy a poner el coche de Lego de Fast & Furious, Nissan Skyline. Creo que un par de libros. Y este es el resultado, en mi opinión, mucho más divertido y mejor visualmente que llenar todo de zapatillas.